¿Qué es la clase abierta? ¿Qué es la clase abierta? La instalación en el debate, la agenda de discusión político-educativa y político-pedagógica, sino también porque consideramos la necesaria importancia de articular el trabajo académico que venimos desplegando en nuestra materia, en la facultad y en el Departamento de Ciencias de la Educación. Sobre todo cuando los temas que se trabajan en nuestros programas, en este caso yo, desde la materia de problemas económicos contemporáneos, trabajamos la complejidad del cambio de las reformas educativas como un problema pedagógico central dentro del abanico de problemas o problemáticas educativas contemporáneas. Y nos parecía importante no solamente, insisto, invitar a distintos representantes, distintos actores y sujetos del campo pedagógico para que nos ayuden a pensar estas problemáticas dentro de los procesos formativos de la universidad, sino también abrir los debates que nosotros sostenemos en las cursadas habituales a debates más amplios, debates que involucran no solamente a estudiantes y profesores de esta materia y de este departamento y de esta facultad, sino también a todos aquellos que se comprometen o están comprometidos con los necesarios debates pedagógicos vinculados a la educación entendida como derecho. Algo de esto ya comenzamos a hablar en la primera parte de la clase. La idea ahora es habilitar una serie de intervenciones. Primero le vamos a pedir a los trabajadores de la unidad de evaluación integral de la calidad y la equidad educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos sacaron hace unas semanas una declaración en donde informan una serie de cuestiones a tener en cuenta en este debate necesario acerca de la reforma de la escuela secundaria. Buenas tardes a todos y todas, somos Rosario Austral y yo soy Armando Benes. Somos delegados, además de ser coordinadores del equipo de investigación, Rosario es coordinador del equipo de investigación en la educación secundaria. Yo soy coordinador del equipo de investigación en la educación técnico profesional de la unidad de evaluación de la calidad y la equidad educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad. Además de esto, venimos en carácter de delegados de UTE, de la Comisión Interna de Trabajadores de la Unidad. Venimos a presentar un documento, un material que preparó el equipo de secundaria que la Asamblea de Trabajadores de la Unidad hace propio. Lo aprobó y lo hace propio. Quisiera señalar dos cuestiones. Una es, en este último tiempo hay muchos y muy interesantes análisis que se han hecho públicos sobre esta cuestión de la escuela, de la secundaria del futuro. De este engendro que es la secundaria del futuro o como hoy, ha migrado a la escuela que queremos, sacando de la manga un desarrollo que me ha hecho Tonucci. O sea, vamos por aquí, vamos por allá. Se han hecho análisis muy interesantes, entre otros, de la decana de esta facultad. Nosotros quisiéramos, por un lado, focalizar en cinco puntos, desde el punto de vista, para la redundancia, desde el punto de vista técnico que ha desarrollado el equipo de investigación de educación secundaria, en función de años de estudios sobre la temática, avances y cuestiones que ha señalado oportunamente este equipo. Lo segundo es que como equipo, como equipos de investigación, como analistas del sistema educativo, no hemos sido consultados, no participamos para nada de esta propuesta que hace el Ministerio de Educación. Lo hacemos a título de trabajadores de la unidad. No tenemos compromiso alguno con la gestión, pero tampoco queremos comprometer a la unidad en esta postura. Es la postura de los trabajadores. Le paso a Rosario a usted. Hola, buenas tardes. Bueno, como comentaba Armando, en una asamblea, si bien el colectivo de trabajadores de la unidad, obviamente cuenta con distintos matices en cuanto a las opiniones, pero aún así, ante la falta de información oficial acerca del proyecto de la secundaria del futuro, se votó en una asamblea la solicitud de información a la directora de la unidad para que, por su intermedio, el Ministerio se, digamos, diera información, brindara información oficial. Y también se elaboró una declaración breve, que quizás, bueno, a algunos de ustedes les llegó por alguna vía. En esta oportunidad, entonces, lo que voy a hacer es ir como leyendo estos cinco puntos que serían un desarrollo un poquito más amplio de varios de los puntos que generan mi preocupación con respecto a este proyecto. Bueno, paso a leer entonces. En los últimos meses ha circulado información parcial en formato PowerPoint acerca de una inminente reforma de la escuela secundaria estatal en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, quisiera aclarar acá que el día jueves por la tarde se subió a la página web del Ministerio de Educación un documento que sería como algo un poco más avanzado de lo que sería el proyecto, pero ni siquiera cuenta de una carácter, lo cual también está medio en el tono del PowerPoint anterior. Esto ha provocado desconcierto en gran parte de la sociedad, que no esperaba una reforma a tan poco tiempo de la implementación de la nueva escuela secundaria. Prevalece hoy una gran incertidumbre en gran parte de la comunidad educativa, especialmente en aquellas instituciones que han sido seleccionadas para la puesta en marcha de la reforma en el año 2018. Han sido las insistentes voces de los estudiantes las que, luego de marchas y tomas de pase de una treintena de establecimientos, han logrado colocar el tema en un espacio central de la agenda de los medios masivos de comunicación y, a través de ellos, de la opinión pública y en general. De acuerdo con la información disponible, se trata de una reforma tensada para la totalidad del universo de escuelas secundarias y de gestión estatal dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual abre interrogantes acerca de los verdaderos propósitos que puede entrañar una política que, aplicada solo a una parte del sistema, generará mayor fragmentación y ampliación de las desigualdades educativas y sociales. Bueno, presento a Silvina Larripa, que, bueno, después te paso la palabra para que sigas leyendo. Como profesionales... Sí, compañera del equipo de investigación. Como profesionales, con un largo recorrido en un área de gobierno que produce estadísticas, investigaciones y evaluaciones en el ámbito del Ministerio de Educación de esta jurisdicción, sentimos la necesidad de expresar nuestra preocupación frente a la inminencia de una reforma que ha obviado instancias de diálogo para la generación de propuestas consensuadas por la comunidad educativa. No es lo mismo elaborar una propuesta y después tratar de validarla, que hacer una construcción genuina de la propuesta en diálogo con la comunidad educativa. Son dos cuestiones diferentes. Sobre la base de la información disponible, nos interesa entonces plantear cinco puntos críticos. El primero de ellos se titula Reforma sobre Reforma, los tiempos y procesos de implementación. Más allá de que se pueda discutir si la nueva escuela secundaria es realmente una reforma o no, la cuestión es la siguiente. Quienes hoy ocupan el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevan casi 10 años de gestión y han tenido a su cargo la implementación de la NES, Adecuación Jurisdiccional de un Cambio Curricular de Alcance Nacional al que se sumó tardíamente. La actual propuesta de reforma, conocida como secundaria del futuro, se solaparía entonces con otros cambios muy recientes. Las instituciones pioneras que iniciaron la NES en 2014 recién están implementando el cuarto año del Plan de Estudios, esto es, el segundo de la orientación. En el resto de las escuelas que se sumaron progresivamente en los años siguientes, dichos cambios se hallan aún más parcialmente implementados. Es decir, las escuelas que se sumaron en el año 2015 a la NES, en el año 2018 tendrían un quinto año con los antiguos planes de estudios, segundo, tercero y cuarto con la NES y primer año con la secundaria del futuro. O sea, esto genera una partición total institucional, ¿no? Bueno, entonces, la implementación de la NES ha requerido de un enorme esfuerzo de los equipos directivos y docentes de las escuelas. Es sabido que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha logrado resolver muchas dificultades relativas a recursos y condiciones que resultan indispensables para su ejecución. Se puede mencionar, por ejemplo, la consolidación del régimen de profesor por cargo y la cobertura docente de los nuevos espacios curriculares, por ejemplo, los espacios de definición institucional, el fortalecimiento de la capacitación docente para la actualización de contenidos, la provisión de espacios edilicios acordes para el desarrollo de talleres, clases con nuevos formatos y orientaciones, la resolución de problemas de conectividad que afectan cotidianamente a las escuelas y la provisión de recursos tecnológicos, entre tantos otros. Varios informes producidos recientemente en la OEC traslucen la complejidad de estos procesos de implementación inicial de una política en un contexto de fuertes restricciones materiales para una labor pedagógica renovada. Un nuevo impulso de reforma en este escenario da cuenta de cierta improvisación y desconocimiento de la realidad de las instituciones por parte de los decisores políticos. La secundaria del futuro se presenta como un proyecto acabado a ser impulsado en etapas. Ustedes saben que, bueno, comienzan con 16 escuelas y luego se van sumando 42 y así sucesivamente. ¿Es el momento de barajar y dar de nuevo cuando no se ha esperado en suficiente tiempo para el desarrollo de la nueva escuela secundaria y evaluado integralmente sus resultados? Recordemos que, digamos, este gobierno ha impulsado fuertemente la evaluación. De hecho, la unidad de evaluación existe porque justamente hay gran afán evaluativo. Entonces, ¿por qué impulsar una nueva política cuando no ha sido evaluada la anterior? Acá se debe la urgencia de una reforma en consulta sobre otra en curso. Precipitación y falta de consensos sería el segundo punto. La reforma no emerge del diálogo con la comunidad educativa y académica. Resulta preocupante que la misma se haya dado a conocer a través de artículos periodísticos y presentaciones en PowerPoint de circulación restringida, los cuales se fueron diseminando a través de las redes sociales de manera informal. Dado que la educación es una responsabilidad compartida por la sociedad en su conjunto, cualquier reforma sustantiva debería contemplar instancias democráticas de participación. Esta postura no niega las problemáticas existentes en el nivel ni su necesaria atención desde las políticas educativas. Por el contrario, entiende que los procesos de expansión de la educación secundaria de los últimos años requieren de intervenciones específicas para que se vea garantizado el derecho a la educación de todos los jóvenes de esta ciudad y del país, especialmente de aquellos que se encuentran con mayores dificultades para sostener su escolaridad. Sin duda, las dificultades para la promoción de los estudios es un punto clave para problematizar la vigencia en un régimen académico que obliga a muchos alumnos a volver a cursar materias que ya han aprobado. Es el caso de los alumnos que repiten el año, muchas veces tienen que volver, bueno, siempre que sucede eso, vuelven a cursar materias que por ahí ya han aprobado. También preocupa la terminalidad del nivel, puesto que la no promoción es alta en el último año de cada plan de estudios. En este sentido, se justifica la propuesta de alternativas que flexibilicen la normativa vigente, facilitando a los jóvenes el avance en sus estudios. No obstante, las iniciativas de individualización de las trayectorias educativas propuestas no resolverán la problemática de fondo. Bueno, buenas tardes, agradezco de nuevo, agradecemos la invitación de Daniel, de Simi, de Alejandro. Yo soy grabada de la casa, así que, bueno, es un doble placer estar acá. Bueno, el tercer punto de los cinco que elegimos, algo que quiero aclarar es que no es un punteo exhaustivo. Simplemente nos concentramos en desarrollar cinco puntos, podrían ser muchos más, como todos saben. Tercero, lo titulamos centralidad de habilidades y marginalidad de contenidos disciplinares. Dice así, la propuesta explica que el objetivo no está centrado en el aprendizaje de contenidos, estoy citando la propuesta textual, sino en el enfoque de capacidades necesarias para desenvolverse en la sociedad del futuro. Bueno, parte de una crítica a planes estandarizados de estudio, cuando todos sabemos que hay diversidad de planes, no es tan estandarizado justamente, y a una formación generalista alejada de las necesidades del mercado laboral actual. Acá también hay un montón de supuestos, ¿no? Como que, bueno, la educación debe formar para las necesidades del mercado. Esto es lineal y no hay mucho análisis acá que hacer. Se asume una idea de conocimiento, creemos nosotros, como indisociable de su aplicación, del contexto en donde va a ser utilizado, obviando o relegando todos aquellos saberes que requieren de altos grados de abstracción y formalización, y que no son posibles de ser desarrollados a partir de la sola actividad práctica. Esto cuestionando también este enfoque utilitarista del conocimiento. Se trata entonces de una visión restringida acerca de lo que la escuela debería enseñar, y por lo tanto de los derechos de la población en materia de educación secundaria. Uno de los argumentos sobre los que se sostiene la reforma se refiere a que los niños de hoy han de trabajar en el futuro en puestos de trabajo que aún no fueron creados. Algo que ha sucedido en todas las épocas y que de ningún modo justifica la reorientación de los sistemas educativos sin rumbo preciso. Nuevamente es, eduquemos para el mercado, ¿no? En la actual, el futuro, eduquemos solo y para el mercado. Además, se propone un aprendizaje integrado en cuatro áreas de conocimiento, en lugar de las materias actualmente existentes. La lógica de trabajo por proyectos interdisciplinarios como modalidad privilegiada e innovación pedagógica puede resultar seductora. No obstante, propone condiciones para el uso del tiempo y el espacio escolar que hoy en día no están resueltas, tal como sirven los ejercicios de la implementación de la NES. Dichas condiciones abarcan dimensiones materiales, como por ejemplo disponibilidad de dimensiones de aulas en edificios muchas veces compartidos por varias instituciones, cantidad de mobiliario insuficiente, recursos tecnológicos escasos, concentración horaria de los docentes en una misma institución, que hoy no es una realidad extendida, entre muchas otras. Esto, bueno, nuestras investigaciones en la ciudad de Buenos Aires lo muestran, así que no se parte desde un diagnóstico real de qué pasa hoy con la educación secundaria en la ciudad. Y relativas a las condiciones de trabajo docente, este otro gran punto, que habilitan espacios para la colegialidad. Al día de hoy nosotros tenemos una ley, digo nosotros, la jurisdicción, ¿no?, de profesor por cargo que propone un trabajo concentrado, pero que todavía no está suficientemente extendida para garantizar este otro elemento que sería necesario para un trabajo de este tipo. A la vez cabe señalar que si bien las intersecciones temáticas entre disciplinas pueden resultar muy interesantes, por supuesto que el trabajo interdisciplinario y pidisciplinario siempre es bienvenido, no todos los contenidos pueden ser trabajados interdisciplinariamente, eso también lo sabemos. ¿Cuál sería la solución a esto? Recorte, reasignación de contenidos, realmente no nos imaginamos cómo están pensando la formación en sentido amplio y profundo y con todo lo que este término implica. Vamos a otro punto, cuatro cambios en la estructura de ciclos y en el quinto año. Bueno, como ustedes saben, se impulsa un acortamiento del ciclo de formación orientada que tendría dos años de duración, actualmente tiene tres. Al respecto nos preguntamos qué sucede con el abordaje de los contenidos del ciclo orientado. Como explicó Rosario, la implementación de la nueva escuela secundaria todavía no concluyó. Las orientaciones suponen tres años. No nos tampoco explicamos cómo tendría lugar esto, qué piensan hacer con los contenidos que se iban a abordar en el tercer año. Bueno, aprobados por Consejo Federal de Educación. Como ustedes saben, el quinto año de educación secundaria obligatoria, de acuerdo a esta reforma, pasaría a denominarse el más allá de la escuela. O sea, también algo que nos llama la atención es que ni siquiera tiene un nombre, se llama el más allá de la escuela. Así que están en la escuela secundaria cursando el más allá de la escuela. Con un 50% de la carga horaria, esto ya también es de conocimiento público, dedicado al desarrollo de proyectos de emprendedurismo. Tampoco entendemos muy bien de qué se trata esto. Y el otro 50% dedicado a pasantías, que bueno, también circularon distintas versiones, pero que ahora se habla de prácticas que obviamente no tendrían ninguna remuneración. Y tampoco vemos cómo estén enraizadas en un proyecto pedagógico. La ciudad tiene una política histórica de conexión, el programa asumió muchos nombres, el último fue Aprender Trabajando, así que tampoco es una novedad la realización de pasantías. De hecho, bueno, me salto un poco en el documento, estudios anteriores nuestros, lo que mostraban era el reclamo, al revés, de las instituciones hacia el gobierno de la ciudad para que repusiera y lanzara el programa de pasantías en tiempo y forma. Así que el mismo de las instituciones era un reclamo justo a nuestro entender porque hacía parte de la formación, sobre todo la educación técnica, donde iniciamos ese trabajo. Así que, obviamente, nadie está en contra de la relación o de vincular la educación secundaria con las prácticas que tienen que ver con la formación productiva. El tema es cómo, ¿no? Bien, retomo el documento. Respecto al expuesto, consideramos que resulta necesario recuperar las experiencias formativas que vincularon educación y trabajo en la jurisdicción, relación que también está, digamos, consagrada en la Ley de Educación Nacional, ¿no? En la 26.206. Por lo que no se cuestiona, como les decía, la importancia de este componente formativo, sino el modo en que estas prácticas son concebidas en la propuesta. No resulta claro el marco en qué proyectos pedagógicos eran inscriptas, qué características específicas tomará en las diversas instituciones. Tenemos instituciones de educación técnica, artística, de formación docente. Parece que todo es lo mismo. Cabe, a su vez, alertar sobre el desdibujamiento de la formación especializada y la función propedeutica de la escuela secundaria, porque se dice que también se va a dar espacio para preparar a los estudiantes para la universidad, pero nos preguntamos si el 50% del último año está dedicado a los proyectos de emprendedurismo y el otro 50% a que los chicos trabajen gratis. Disculpen que lo diga así, no lo dice ese documento, lo digo yo. ¿En qué momento aparece promovida esta función propedeutica? ¿No le están destinando carga horaria, por lo menos, a esta tercera función tan central de la educación secundaria que, bueno, nosotros estamos de alguna manera poniendo sobre la mesa? En síntesis, la propuesta de reforma presenta un seis guas de la formación para el trabajo sin inscribirla en un marco pedagógico claro y quedan además relegados otros propósitos de la educación vinculados con la continuidad educativa en el nivel superior y la formación integral para la ciudadanía, otro gran ausente y otra función central de la educación secundaria. Último punto, la propuesta pedagógica, yo, me da, me pone mal llamarla así, 70% de trabajo autónomo de los estudiantes y el otro 30% sí ahí los profes, ¿no? Bueno, la reforma implicaría un cambio en los modos de trabajo pedagógico, solo el 30% del tiempo escolar estaría destinado al intercambio con los profesores, para el otro 70% se prevé, esto va todo entre comillas, trabajo autónomo orientado por un entre comillas facilitador a partir de entre comillas acuerdos, para él entre comillas avance individual por medio de entre comillas, porque no sabemos qué significa guías de trabajo. Entre otras herramientas que introducen de este modo y no de muchos otros las tecnologías de la información en las escuelas. Bueno, acá deben hacerse muchas preguntas, nosotros nos hicimos algunas. ¿Cómo se podría llevar esto a cabo en las actuales condiciones tecnológicas y materiales de las escuelas? Esto considerando que la propuesta es interesante. También otros compañeros dijeron, están dando por supuesto que la propuesta es interesante. Sí, la verdad es que se puede cuestionar el mismo concepto de guías de trabajo, ¿no? Acá también introduzco un elemento mío, a mí me suena instrucción programada y los licenciados en Ciencias de Educación sabemos muy bien lo que significa esto. Sigo. Si la reforma establece que los estudiantes trabajen más desde sus casas, esto es otra idea que circuló, preocupa el desconocimiento de la realidad y condiciones de vida de muchos adolescentes que concurran a las escuelas secundarias de gestión estatal. Acá podemos ampliar con los estudios, hay estudiantes que trabajan, que cuidan hermanos, que evidentemente no tienen un lugar ni acceso a la tecnología para realizar toda esta tarea y este trabajo autónomo fuera de las instituciones educativas. Por el contrario, estamos de alguna manera mostrando a través de los trabajos que el trabajo tutorial, el tiempo que los docentes dedican extra al trabajo personalizado con los estudiantes es lo que hace que muchos adolescentes continúen con la escuela. O sea que realmente es como, de vuelta, se parte un diagnóstico, está totalmente alejado de la realidad y de nuestros jóvenes de la ciudad. Sigo. En tal sentido, la presencialidad y la construcción de un sentido de pertenencia a un grupo de pares constituyen los pilares del anclaje de la institución escolar. Estudios también que hemos podido realizar muestran que el trabajo con los docentes y colectivo en la escuela genera justamente un sentido de pertenencia y un enraizamiento de los estudiantes a su escuela y a su grupo. De nuevo, la reforma parece ir en sentido opuesto. Bien. Paso a cerrar, pero bueno, abrir en realidad. Dice, finalmente, el planteo acerca de la espontaneidad de los aprendizajes, esta idea de que, bueno, en contacto con guías de trabajo van a suceder cosas. Subyacen presupuestos sin fundamentos acerca de las reales posibilidades y sentidos del marco escolar, más aún considerando el lugar secundario que esta reforma asigna a los contenidos disciplinares específicos, los cuales a nuestro entender deberían ser el sustrato sobre el cual los estudiantes puedan desplegar activamente su creatividad como productores de conocimiento, ¿no? O sea, la verdad, de nuevo acá, entre considerar al estudiante como productor de conocimiento y como alguien que resuelve ideas de trabajo, la distancia es enorme. En resumen, creemos que el Estado debe garantizar el derecho a la educación y para eso tiene que fomentar políticas que permitan a los sujetos acceder a una variedad de experiencias, tradiciones y saberes forjados por la sociedad a lo largo de la historia, de modo tal de poder situarlos en un nuevo punto de inicio de la vida adulta que les permita vivir con otros y reconocerse como sujetos activos que puedan contribuir al desarrollo de una sociedad más justa e inclusiva. Esta es la mirada que, bueno, quisimos traerle de los trabajadores de la unidad y, bueno, esperamos contribuir. Hay muchos actores que están participando activamente. Nosotros nos alegramos de, por supuesto, no ser los únicos. Así que, gracias. 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 Gracias.